Detalles y referencias insanas de Scribiditoilet77 Bueno, de las escenas extras de el capítulo completo Así es familia, hoy se come Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien Después de casi un mes de espera Por fin tenemos la versión completa del episodio 77 Las escenas extras tienen la duración casi como si fueran un nuevo capítulo Es más, me animo a decir que esto es la parte 5 de Scribiditoilet77 Solo que el señor Boom pues nos animó a llamarlo así Porque pues quizás no duró tanto como él querría Bueno, la cosa es que entiendo por qué se tardó Fue brutal Y por fin estas escenas extras confirmaron cositas Cositas como que las batallas estaban dando en todo el planeta Así es Las escriti teorías se confirman tarde o temprano Pero bueno, no olviden unirse al Discord si ya saben Quieren dejar sus momazos o charlar con alguien Y bueno, me dejo de spam Ya empecemos una vez con los detalles que... Las dos escenas extras fusionadas sí están larguitas, eh ¿Dónde está el titan speaker, man? La primera escena extra inicia en la base de cameraman Aquí es donde los Scribidis y cameramans pues se resguardaron Entre los que escaparon se puede ver al cameraman de silla de ruedas Parece que no tener piernas más que un obstáculo para escapar fue su salvación Ya que a pesar de estar en silla de ruedas creo que era el cameraman más rápido ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! También volvemos a ver al cameraman fumador Supongo que después de que el astro Juggernaut los aturdiera Vinieron aquí Aunque no veo a la... Scribidi híbrida por ningún lado Ah sí, también vemos al Scribidi que destruyó a este astro Toilet El Scribidi Terranator También vemos a tres Scribidis que creo que combatieron también en esa batalla Por otra parte, de los nuevos que vimos Este me parece interesante Así es Este es uno de los Scribidis mutantes que escaparon del laboratorio del científico El Scribidi Venezuela Este está usando una moto ¿Y está en llamas? Un esqueleto en una moto que está en llamas Definitivamente es una referencia a Ghost Rider Aunque ese Scribidi que tiene un sombrero raro También me llama la atención ¿Es un sombrero de paja? Nah, no creo Algo más que noté Es a estos cuatro científicos trabajando juntos Parece que están compartiendo todo En esta primera escena extra También notamos que la base de Cameraman se ubicaba en Nueva Zelanda Específicamente en estas islas Parece que buscaron un lugar muy apartado para hacer su base Y bueno, con este detalle ya podemos estar 100% seguros De que todas las batallas se estaban dando en varias partes del mundo Solo que como nosotros no teníamos tanta noción del tiempo entre cada grabación Pues no podíamos saber qué tan lejos iban entre batalla y batalla Pero sí, parece que fueron en todas partes del mundo Luego de todo esto Una Scribidi híbrida rusa Habla con nuestro Pop Le dice que él no se molestó en salvar a sus camaradas Que sin su ayuda ellos iban a morir Ese símbolo que traen parece ser los distintivos de los rangos militares de Estados Unidos Según mi minuciosa investigación al parecer ella es una sargento Aunque se supone que son rangos estadounidenses y no rusos Así que a saber por qué usa este tipo de rangos si es de Rusia Bueno, la cosa es que entre los camaradas que rescataron Se encuentra uno de los cameramans llorones Este se supone que estaba en el Scribidi Que intentó escapar por el puente junto a los demás de ese capítulo Así que medio complicado que lograba salir vivo de todo eso Parece que cuando el Astro Toilet los hizo volar Este cameraman cayó tan lejos que pudo sobrevivir Y bueno, detrás de los rescatados también se pueden ver A el Scribidi fumador y el cameraman de camisa amarilla Ya saben, el propio capítulo 35 Parece que estos tipos mientras volvían a la base También rescataron a los cameramans que pudieron Después de ver la base Nos trasladamos a Rusia Aquí la alianza rusa anda enfrentando a los Astro Toilets Tomando... no sé... ¿Eso será vodka? Sí, es lo más probable Estos cameramans rusos y Scribis van con sus distintivos... ¿Govniks? Al parecer es un estereotipo ruso del tipo de ropa que usan los delincuentes Así que si los pueden a tomar vodka con este tipo de ropa y ese gorrito Pues ahí está ya la referencia Tripa Oski También tengo que mencionar que mientras se observaban los Pops en este capítulo Pues se puede escuchar al Elite TV Man y el científico charlando Uno insultando a los Scribidis y el otro pues respondiendo más lógicamente Este sabe que necesitan su ayuda A pesar de que pues no están a gusto trabajando con ellos por todo el genuino que cometieron Es algo raro de escuchar ya que los Scribidis y Toilets nunca lograron matar a los miembros de los TV Men Pero supongo que al todos provenir de humanos pues les duele que hayan matado a tantos miembros de la alianza Y infectado a tantos miembros de la humanidad Aunque no cuadra con su forma de ser Ya saben ellos suelen abandonar sin asco a los miembros Por los que se andan quejando ahora Para pensar señores Algo más que podemos sacar de su conversación es que el G-Deidad parece tener información importante Que podría ayudar a los TV Men Y por eso querían organizar una reunión con el G-Toilets Luego vemos el Pops de Amsterdam Aparte de toda la destrucción del lugar Se puede ver al Sr. Boom con su distintiva luz verde También en el Pops de Reino Unido se puede ver No sé si una sombra o una silueta del Sr. Boom Esta desaparece al sonar el rayo Por cierto el Pops de Reino Unido murió a manos de un Astro Toilet que lo acechaba Este desapareció No sé si es un camuflaje para hacerse invisible O si se teletransporta a su lado Pero está fea la cosa eh Luego de esto cambiamos al Pops de Japón Parece que aquí usan espadas de energía y katanas para enfrentar a los Skibidis Esto que veo ahí es un Shuriken No sé ustedes pero creo que al Sr. Boom como que se le está antojando autorizar un anime de Skibidi Toilets Si no por qué metería Japón Dios Ahí sí podría ser una referencia También vimos Alaska Parece que aquí es donde se ubicaba la base actual de los TV Men La base 1 Y bueno En su conversación aquí dejaron clarísimo que si los Astro Toilets los descubrían Si ellos se hacían con su tecnología pues sería el fin del mundo Aunque creo que ya lo era De todas formas Luego nos mostraron Canadá Parece que fue el lugar en donde los Astros iniciaron la invasión Ya que quedó totalmente arrasada Y bueno Luego cambian al Pops de Denver De Denver, Estados Unidos Y bueno Luego nos proceden a mostrar todo lo que ya vimos en las 4 partes de este capítulo Aunque creo que tiene pequeños añadidos esta vez Por ejemplo en el Short El Big TV Men no se encontraba en la plataforma Pero ahora sí También cuando aparece el Elite TV Men Este tiene como que un nuevo trazado morado Mientras que en la versión normal pues está más simple Y por último creo que el Sr. Boom añadió este dron Que sangra Y está raro Pero son unos añadidos Que seguramente el Sr. Boom se vio obligadísimo a añadir Para mayor placer La siguiente escena extra es brutal Pues es la continuación del capítulo Esto prácticamente es la parte 5 Describido y Toilet 77 Aunque el Sr. Boom no lo haya querido llamar así No le gusta farmear En esta escena pudimos ver al Titan TV Quien llegó todo destrozado a su base En este momento notamos que hay un nuevo núcleo En la base de los TV Men Y viéndolos en la misma escena Pareciera que el nuevo núcleo Es un poco más grande que el que usa actualmente el Titan TV También se puede ver algo que claramente pertenece a los Astro Toilets Tal vez son las muestras que robaron Luego de la llegada del Titan TV Y el científico y este empiezan a discutir Uno le increpa el por qué no se fue antes Y el otro responde que es que necesitaba muestras XD Aunque Todo esto se interrumpe porque el científico nota Que el portal comenzó a emitir una luz roja toda rara Y que este pues no se cerraba En ese momento el Astro Toilet Platicio volador es enfocado Parece que él era el del spoiler Y tenía un nuevo upgrade Un nuevo upgrade que le permitió mantener el portal abierto Mientras la duquesa con un nuevo cuerpo de Titan Lo empieza a arrastrar Hasta que logra arrastrarlo Luego de esto varios Astro Toilets destruyeron la base Y aunque no mataron a ningún TV Man Parece que si cumplieron su objetivo De dañar todas las pantallas Algo raro que vi es que un big cameraman se encontraba en la base ¿Por qué lo dejarían quedarse aquí Sabiendo que el científico TV Man No permite ni siquiera cámaras? Está raro eh La cosa es que un Astro Toilet gigante Spawneó encima de la base Pues los Astro Toilets que llegaron para destruir todo Venían con localizadores incluidos Así que simplemente usaron estos para localizar la base Y enviar a este enorme Astro Toilet Que empezó a destruirla desde arriba El científico al ver todo esto Activó el otro núcleo que tenía en la base Este desprendió un humo gigante Y probablemente se llevó todo a un nuevo lugar Lo raro es que mientras el núcleo impregnaba toda la base Uno de los TV Man estaba sonriendo Sí Está raro Por cierto La música que empieza a sonar en esta secuencia es de Silent Hill Le queda muy bien a esta escena Luego vemos un recuerdo del científico TV Man En el cual no se entiende nada de lo que dice En verdad lo escuché varias veces y no No, no entendí nada Es por eso que les dejé de tarea a los papus que tradujeran esto Y bueno, esto fue lo que me entregaron También se llega a escuchar algo en la radio Pero eso sí está difícil La cosa es que con estas traducciones Pues podemos llegar a entender que esto es un recuerdo del científico Y parece que le iba a hacer algo a su hija Tal vez sea TV Woman antes de ser transformada pues en TV Woman Por ahora es todo lo que hay Luego de esto vemos la segunda base de los TV Men Parece que trasladaron todas sus cosas a una prisión abandonada Luego de eso nos muestran a la Astro Duquesa Actuando como Duru Matrix Frente al pobre Didant V Le pega unos latigazos Y lo pisa El Didant V sigue con el espíritu inquebrantable Pero un nuevo dispositivo que se asemeja a un núcleo Pues se acerca, lo infecta y lo cambia de bando Este capítulo termina de manera desmoralizante Porque literalmente De parte del lado de la alianza Solo tenemos al G Toilet y al Titán Speakerman Contra pues todos los Astro Toilets Y nadie sabe donde está el Titán Cámara Así que Está difícil ¡Suscríbete al canal!